Gracias. 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 Me estoy subiendo por aquí yo, colega. Sopipar. Fran, Fran, ¿qué te voy a dar? Está grabando la partida, ten cuidado. Bien pegado, bien. Fran, ten cuidado, Fran. He intentado grabar esta mañana, pero es que como la gente estaba falluta no he grabado. Pero ahora, como vale la pena, pues lo grabo. Claro, es la mano decisiva. Estoy viendo unas bolas bien arrimadas ¡Bien jugado ahí! ¡Madre mía! Anda que no sé yo cuando grabo la, ¿eh? ¡Tonto que soy! ¿Eh? Quiero una bola por el pector Bueno, si pegan algo también al punto de atrás Va a tirar Va a tirar Va a tirar Va a tirar Escucha No puedes salir sola, ¿eh? No puedes salir sola, ¿eh? No decís, por favor, no decís nada raro que estoy grabando y tiene audio Sí, te arrobia Bien pegado, bien Qué bonito, chico Sí, dos pulgadas Dos pulgadas Y la última Vale, Filipe Sí, tío A ver si os vais a dar ahora aquí Me están fotrando y no me están dando ¿Vale? Que eres bisexual, da igual, 880 Eres VIP Que eres VIP VIP Que eres VIP Ahí está yo, ahí está yo Un poquito más aguantá Y que ha sido malo Bueno O la decisiva Vale, Filipe Vamos para la parte Esa gana, esa gana Esa gana, esa gana Silencia, por favor Silencia, por favor Bola de partida Bola de partida Está bien, ¿eh? Iba bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh?